Hola amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal, pues aquí hoy les traigo como pueden observar un jugo que es especialmente para bajarle el azúcar en la sangre o sea para esas personas que tienen problemas con la diabetes aquí lo tienen y si conocen a alguien que lo necesite o tenga problemas con la diabetes o necesite bajar el azúcar de la sangre pues los invito a que lo compactan con esa persona y si quieres recibir las notificaciones de mi canal pues los invito a que se suscriban y también activen la campanita no se olviden de activar la campanita porque si no la activan no reciben esas notificaciones a continuación les vamos a estar dejando algunas imágenes de los beneficios de cada uno de los ingredientes para que usted se informe de lo que está tomando en este jugo un saludo ¡Gracias! 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 Así que estaremos usando los siguientes ingredientes. Acompáñame. Bueno, para este jugo vamos a estar usando un pepino y medio. Vamos a estar usando una chaya o chayote. Igual, si usted lo conoce en su país, como se llama, por favor déjenmelo en los comentarios para poder ayudar a otras personas que quizás lo necesiten. Ahí está. Yo lo conozco como chaya o chayote. Vamos a estar usando tres rábanos. Son rábanos chicos. Un stack o un tallo de celery. Celery también lo conocen como apio. Y un tomatillo verde. Se lo he dejado. No son tomates regulares. Estos son tomatillos. Se lo he dejado con la cáscara para que lo puedan identificar. Pues, empecemos a cortar para mezclar. Este lo reservamos para otro jugo. Y vamos a cortar las puntas. ¡Suscríbete al canal! Esto es alguna cosa. ¡Suscríbete al canal! Y así se ven los tomatillos. Ya lo tienen, así que vamos a mezclar. Bueno, para este jugo vamos a estar usando nuestro extractor de jugos, así que empecemos. Música 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 Bueno, y así queda nuestro jugo ya licuado, mezclado. Música Así que vamos a moverlo, para que vean. Música Música Bueno amigos, pues aquí lo tienen como ha quedado nuestro jugo. Música 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 es hacerlo constante hacerlo como siempre lo he dicho una rutina y le quiero dar tres consejos para que se aprenda a cuidar si no sabe cómo cuidarse y a la hora de tomar este jugo pues el consejo número uno es evitar los jugos o refrescos altos en azúcares ya sean las sodas ya sea los jugos concentrados principalmente los que vienen en conserva evitar los alimentos procesados porque son hartos en el jarabe de maíz que eso es fatal para el azúcar y mi consejo número tres sería evitar los endulzantes artificiales y nada amigos pues si les gustó el vídeo no olviden de compartir y denle un like si conocen alguna persona que realmente lo necesitan pues les invito a que se los compartan aquí lo tienen una vez más pues los quiero amigos y y y y y y